Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, mientras los días pasan, el futuro de Keylor Navas sigue estando en el aire. Luego de finalizar su vínculo con el PSG de Francia, adiós Don Aruma, adiós Alkelafi, ahí os quedáis con vuestro fracaso. El histórico portero de Costa Rica, sí, el tico sí, el costarricense, sí. Y que no termina de definir cuál será su próximo destino futbolístico. Si bien, en los últimos días se dio a conocer que el guardameda de 37 años tenía todo arreglado para fichar con el Monza para la temporada 2024-2025 de la Serie A italiana, las negociaciones se cancelaron debido a diferencias contractuales. Luego de no lograr llegar a un acuerdo con el conjunto de Lombardía, Keylor Navas habría tomado la decisión de esperar una oferta de la Liga de España, campeonato que además conoce a la perfección por su larga etapa. En el Real Madrid, tres champions tienen el tico, y a mí me da igual que sigan hablando, yo lo voy a seguir diciendo. El equipo que se perfilaba, de hecho, para ser el candidato principal a solicitar los servicios del portero tico, era el Villarreal, teniendo en cuenta que el submarino amarillo acaba de vender al guardameta Philip Jorgensen al Chelsea. Además, el jugador español también perdió al experimentado Pepe Reina, quien tras finalizar su vínculo con el club, fue presentado como nuevo jugador del Como de Italia. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer la noticia de que Keylor Navas no es el único apuntado por la directiva amarilla para reempezar al sueco bajo los tres postes. Uno de los candidatos es Kepa Agarrizabalaga, el portero de 29 años que actualmente taja en el Chelsea, y quien, al igual que Keylor, pues obviamente conoce la Liga por su experiencia en la Casa Blanca. Según el medio español Radio Castellón, el Villarreal ya ha llevado a cabo un acercamiento hacia el guardameta de los Blues, cuyo nombre ha ganado peso entre la lista de alternativas que la directiva está considerando para reforzar la plantilla. Una lista que, ojo, eso sí, incluye aún el nombre de Keylor Navas, por lo que los próximos días serán cruciales para definir el siguiente paso en la carrera del veterano guardameta Tico. ¿Y tú? ¿Ves el futuro de Keylor Navas en España? Te leo, evidentemente en los comentarios, tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides dejar un gran like, suscríbete si no lo has hecho alguna, para donde os da tu canal de fútbol y considera serte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme y verás como a cambio de muy poco al mes nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti. Me despido. ¡Hasta el próximo vídeo!